Bueno amigos, quedamos con un nuevo video Estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Aún no está la verdad que yo quiero ver la playa Le salió Bueno, el día de hoy se preguntaba antes que me critiquen porque nuestra host Está bien ahuevado, se puso a llorar allá y todo Si, de hecho, por eso también quise tomar el atrevimiento de venir acá y relajarse un poco Yo le dije que se viniera, pero él dijo que no, que ir a buscar el dinero No estoy para andar viviendo, me dijo, pero siento mucho de su cumpleaños Pero tengo que ponerle las pilas con eso, estoy viviendo Si, en eso si se tiene que entender Incluso yo ni le quise decir nada porque le van a prestarle dinero a él y allá el rollo de él Porque yo ahí no tengo nada que verlo Si, lo llevó allá a prestarle dinero, pero él está ya ahuevado porque ya la otra remana Y si no lo van a meter al bote Vamos a ver si está la lancha Vamos a ver si está la lancha No, pero si, yo les digo esto porque si no me hacen por todo, por todo me critican Vamos a la lancha que va a ir Ahí va la mierda con su pollo No, no has visto el tiktok, el tiktok de... No has visto el tiktok de... ¿Cómo se llama? del niño Otaku No 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 Sí, ahí está la playa. ¿Qué es su nombre? Es una casa. Buenas tardes. Yo la primera vez pensé que se va a la playa, me va a volar. Se preguntarán por qué estamos aquí o por qué es el compañero de micro. Vamos a tomar una foto. Sí, es cierto. Yo, I love you, te cojo. Que diga, te cojaste. Eso, Miguel. Qué hermosa vista. ¿Esta es la lanchita que nos lleva para el otro lado? No, para el otro lado no. Con permiso. Ya va a salir. Bien, caballero, Michael, ¿cómo va a ayudar a la Mirna? Sí, está bien. Ah, va. ¿Por qué no me ayudan a mi hijo de la pelona? El teléfono, el teléfono. Yo pensé que la Berlín sí iba a sentar. ¿Ah? No. No. Ya nos vamos ya. Este está más calidad porque es más cuadrada. Hay una de tus parejas así, puro mi fundido todo. Qué hermosa vista, va. A mí me encanta. Yo no sé venir a la playa. Esa mierda, mentira. Ni más con tu almuerzo de tu vida. No, no. Abrazalo. No. Ah, mirá, mirá. Es la primera vez contigo en este país. ¿De boca a los años? No. Es la primera vez con... Si aquí está viéndote a vos. ¿A quién me quiere ver? A mí me dicen a la gente que ustedes son la mejor pareja del mundo. Huele. Que viva el amor para el de usted porque a mí solo me están metiendo un hijo con un hijo. Me está enamorando hoy de ti. No, yo quería decir algo también que hay muchas escritoras que comunicaron conmigo que es sobre la de mi prima, la Dary, que dice que no dejaran. Que me casaran, que me casaran por Michael, que me casaran por Michael. Vaya, ¿cuándo va a ser la buena? ¿Cuándo va a ser la buena? ¿Cuándo? Se que me está casando. Si, quiere que me case para que la... para que me dé, me dé, me dé. Ay, no sé. No, Eli. ¿Por qué haces así? Sí, 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 sí. Va antes del pasaje. Va antes del pasaje. Ya llegamos, ya. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ayudarlas para todas, a bajar. La Beli no va a querer. La Beli no va a querer. Ah, Dios. Va, va. Bien, caballeros. Vamos. Llegamos a la playa de Tecojate. Ay, 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 ay. Gracias. Caballeros, vamos para una gallo. Una gallo para el cumpleañero. No, ya, ya. Vamos a ir a la playa de Tecojate. Disculpe. Vamos directamente a la playa. Solo a ver y nos vamos a ver. Huele. Dice la Beli que aquí le propusiste el amor eterno y solo paga así te dice. ¿Qué le prometiste el amor eterno? Aquí lo voy a hablar. Ya viste. ¿Y cómo fue que te dijo? Te iba a dar por ciento. Te iba a dar por ciento de que. Te iba a dar por ciento de que. ¿Ah? Por qué? Te la dejó. jajaja jajajaja jajajaja si te das porque estaba ella la que me guarda ay no te estoy hablando te estoy hablando con el audio yo le puedo dar las manos pero mi hagas y que fue lo que me hizo si huee como te hizo me ganas el platto nunca no nada ¿te parece una flor novedad? a donde vas hoy quiero chupar con la banda celebrar hoy quiero hasta que amanezca boba gracias gracias por decirme lindo hay baños, almuerzos yo la tengo para allá en la cuatimota ya sacaste el pillo vamos a ir a a montar en la cuatimota con la Mirna con la Mirna con la Mirna vas a ir? mira que esta grabando show Mirna show Mirna esa Mirna gracias que yo traje calcetito para algo limpio lo puedo llevar ya pasa yo ahorita no me va yo te voy a ir con tres de la tarde y vos que le crees esa mentira a Miguel que se va a bañar? nadie se la cree Miguel yo no 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 hay también no Aquí no hay energía ahorita, por el salito. Esto no va a llegar el rato, va a pasar. El salito, como todo, está desircuteado. No te lo vas a llamar. ¿Hasta dónde está? No, 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 no. Ahí no vamos a tomar la foto. No, 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 no. Está cariño, ¿no? Está cariño. Está cariñoso. Bien, bien, ha traído mi cargador, mira. No me dijiste nada, no seas mentiroso. Hoy la mierda, por una que eres. No, 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 no. No, 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 no. Fíjense que yo solo quiero una carne a la plancha. No, carne a la plancha. Porque eres así. No, 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 no. Péngase al corazón. ¿Asada? ¿Asada? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Michael suspirado. Mira, pues. Mira, pues. Mira, no, no se lo que pasa. No, permiso. Permiso. me sentí más chaparra sí me hundí en el olvido ay no ¿me gusta la cosa ahora? ¿que se buscan la cosa? coca, limón, orange coca, tiki, limón, orange ¿cuál quieres? un lemon, orange, una orange dos orange una coca y una coca ¿usted? dos coca dos horas y una roca ¿pues mismo? no puedes tomar coca ¿pues no queda de otra? ¿y el lemon? ¿todos? no, no es coca morita ay no, bueno no me quieres ver vivo ya, ¿verdad? ahí te van a abandonar para acá ¿cómo eres? ¿cómo eres? ¿qué es? ¿qué no me quieres ver vivo? mira la verde como me estás diciendo ¿qué te estás diciendo? que me quiere ver muerto dice porque le hace mal y que yo coca eso es mal que eso es mal que eso es mal que vas a hablar para acá venga, aquí a la playa te vamos a venir a tirar me estaba diciendo mira pero ve, están todos de odio ahí juntitos están, ve y en donde fue exactamente donde te juró amor eterno? no, 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 no ¿y qué era hacer? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿el amor por allá? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿cuál es todo? ¿dónde están? ¿cuál es todo? en el mar, allá en ¿han visto? ah, en el cielo ¿qué hacen? ¿cuál es el nombre de la persona qué te suelta? con Michael ¿váyan a hacer el tuyo con Michael? voy a hacer el tuyo